vamos por el otro vamos a empezar con dos miren vamos a ver cómo nos quedaron porque miren es algo tan sabroso una chulada una chulada miren quiero que vean mis amigos quiero que vean bien chulada bueno mis amigos para esta deliciosa preparación vamos a necesitar el aluminio vamos a ocupar ajo en polvo un poco de sal pimienta molida respectiva mantequilla su salsa bandera cebolla cilantro tomate y un poquito de pepino la almeja la almejita ya picadita los camarones ya limpiecitos cortados en trocitos miren y el pulpo el delicioso pulpo también muy sabroso por cierto miren aquí y para que le dé un sabor un toque especial a este empapelado de mariscos el camarón seco mis amigos es por eso que vamos a agregarle solamente poquita sal porque el camarón ya le va a soltar su sal y su sabor así que vamos a iniciar esta preparación lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de mantequilla aquí en nuestro aluminio así solamente un poco vamos a agregar primero una capa de verdura y los respectivos mariscos que ya tenemos aquí preparados ya limpiecitos como lo son el camarón un poco de pulpo y un poco de almeja miren así el aluminio lo cortamos un poco alargado porque así van a quedar nuestras bolsitas nuestras bolsitas bueno para quedarnos batallando con las pinzas si tenemos las manos vale mis amigos ahí va ahora lo que haremos es agregar un poco de ajo en polvo vamos a agregar su respectiva pimienta un poquito de sal no tanta y sus respectivos camarones ahí va uno ahí van dos y ahí van tres tres camaróncitos y lo que haremos mis amigos ahora va a ser cerrar este empapelado cerrar este aluminio y lo vamos a cerrar con mucho cuidado para que no se nos rompa el aluminio una vez que tenemos esto no se me olvidó mencionarlo pero una vez que tenemos esto así nos va a quedar miren y para que para que nos quede caldocito vamos a utilizar lo que tenemos aquí que aquí tenemos un delicioso consomé de pulpo y lo vamos a agregar aquí miren ahí está ahí está con dos cucharitas es suficiente porque la verdurita va a hacer su trabajo y va a terminar de dejar caldocito nuestro empapelado ahí quedó uno y para que no quede tan frágil y que no se nos rompa vamos a ponerle doble aluminio y ahí lo cerramos y queda como un tamalito y ya lo que haremos con este papelado es que lo vamos a poner sobre sobre nuestro asador sobre el carbón y ahí está miren así de simple se prepara el empapelado de mariscos mis amigos estilo San Quintín aquí receta de su amigo Ardy San Quintín ahí está miren él y es y y y y y ey c y y y y y y y que chulada mis amigos que chulada de empapelados de mariscos miren, así que vamos a bajarlo y vamos a subirlo aquí miren, ahí está, ahí va uno vamos por el otro, vamos a empezar con dos miren, vamos a ver como nos quedaron, bueno mis amigos ahora si es momento de degustar de esta deliciosa preparación un empapelado, un empapelado de mariscos estilo San Quintín así que miren, vamos a abrirlo, hagan de cuenta que es un tamalito pero envuelto de aluminio, ahí los mariscos miren, nomás le abrí, algo delicioso, un aroma muy exquisito que nos, pues nos invita a probarlo, a ver que tal ahora mis amigos, aquí en Santa María California, en compañía de mis familiares y de mis paisanos, aquí conviviendo un rato con ellos, trayéndoles un poco de sabor de México, en especial de San Quintín vamos a compartirles un sabor muy rico de San Quintín como lo es, este empapelado de mariscos, así que pues vamos a entrarle, miren, a ver ayúdenme, vamos a abrir esos esos empapelados entre todos nomás cuidado porque está muy caliente y no nos vayamos a quemar y ahorita ahí están las tostaditas los limones, la salsita y hay que entrarle que esto es mole de olla, verdad es que realmente nomás al abrirlo pues sale todo esto, ese ese olorcito, una mezcla de varios de varios condimentos que dan como resultado que dan como resultado esto mis amigos, miren miren nomás, porque que más quisiera siempre les digo lo mismo que más quisiera que lo pudieran degustar, porque miren es algo tan sabroso una chulada, una chulada miren, así que pues entren, entren, déjense venir familia y entrarle que esto ahorita que está calientito está pero chulada ahí está, miren, ahora sí ahora sí todos los empapelados abiertos y los que faltan y los que faltan porque ahí en la parrilla ahorita estamos por poner más vamos a poner más échale prima, échale ¿cómo que no se deja el camarón? jajaja se nos salió en donde revinía entonces unas palabritas a la cámara ya lo pague no, no, el de la cámara el tema el tema unas palabritas a la cámara saludos aquí andamos disfrutando ricos aquí te llamaron saludo cuando yo transmito mi primo me mando saludos y cuando él transmite yo le mando saludos aquí nos acompaña aquí en el PRIME, ARMI en GENTIN para California miren nos hizo unos fricos camarones ¿qué realmente? dame que probaré ¿por qué no se puede la acabaría? deje probaré voy a probarlo para ver nacionalidad son chingones riquísimo primera vez que voy a comer un como se llama empapalado es que empapelado empapelado como se llama? eso, eso marisco alfogón marisco alfogón o como le llaman? empapelado empapelado que pasa la receta o no pasa? me refiero que si pasa la prueba no, si, buenísimo huevo está rico? me toca a mi si quedo un poquito esta lleno todavía ahí esta la salsita esta salsa es riquísima póngala ahí para que vean de quien es esa salsa miren salsa pipichu del compita Jiyo saludos especiales para el compita Jiyo que siempre un gran amigo y siempre la verdad apoyando siempre 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 apoyando así que saludos y bendiciones para el compita Jiyo la familia de Baja Jiyo ayer en cenada saludos saludos 100% recomendado eh mire también rico aquí es su amigo Martínez Cap bien rico bien recomendado también échale primo échale a ver a ver a ver déjenme acerco porque quiero que vean esta costada mire quiero que vean mis amigos quiero que vean mi chulada chulada de mariscos mariscos traídos pues ahora sí que me los traje no de contrabando pero me los traje en una hielera con el permiso legal de la aduana y llegaron hasta acá Santa María California miren mmm algo delicioso esta tostada del empapelado de mariscos mis amigos y ya sé ya sé no se hagan yo sé que lo quieren ver y se menea 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 animo mi raza se le puede poner apio 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 le da un sabor también muy sabroso es que el pepino sabe como la calabaza la cocida ya sé no se me lo mismo está bueno amigo un chulada gracias a quien el amigo del Ardyn buenísimo muy recomendable vayan a ver el video no ya lo están viendo por eso Primera vez que he probado, esto es buenísimo porque están muy calientes y en esos platos se van a derretir por eso tienen que llegar a una cierta temperatura, si tiene que estar muy caliente para que queden bien cocidos